Música Pues en el día de hoy hemos celebrado una edición más, esta vez la cuarta del torneo Puerto de Tenerife que gracias a la colaboración de la autoridad portuaria de Puerto de Santa Duca de Tenerife y el organismo de todos los deportes de la misma ciudad, pues tenemos la suerte de poder disfrutar y vivir. Con la implicación de la organización de colegios llamada Escobásquet y con niños entre primero y quinto de primaria hemos tenido la suerte de las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde de vivir una mañana de baloncesto, lúdica, deportiva en donde los partidos no tenían tanteo y en donde las familias han podido disfrutar no solamente del baloncesto sino de la zona lúdica que ha podido montar el club Buenos Aires-Sesto Canarias que en el marco de su proyecto social de Tenerife a que jugamos todos, ha organizado hasta cuarto día. Música